este que tengo que hacer las ventanas y lo tengo que hacer aquí para empezar pues nada, me acerco ahí me he hecho el comando line y luego aquí en el botón cercano de la barra de herramientas referencia de objetos, la referencia de objetos cercano no tengo yo aquí la barra de herramientas de referencia vamos a activarlo ahí está vale dice que hago una línea dice que le dé a la referencia cercana donde está cuando me acerca la línea me lo va a dejar ahí vale dice que le dé como está activa perpendicular me va a hacer una línea perpendicular vale le doy aquí y ahí tengo una línea ahora dice que con aquí distancia y con 12 de ahí a la derecha y ahora tengo que hacer la línea del medio vamos a acercarnos un poquito más le doy a línea punto medio punto medio eso por lo visto va a ser la ventana vale las tres líneas que hemos dibujado van a construir un bloque de ventanas representan las dos líneas de jamba de la ventana y el propio cristal variando factores de escala de x entre 2 y c podemos crear ventanas 2, 3, 4 y 6 de anso esta ventana es 1 de anso si el hacer doble es doble de anso 3, 4 y 6 dice que hay que hacer una directriz vale entiendo hay que hacer una línea de aquí a aquí para señalar punto de referencia para meter la ventana y ahora le doy a crear bloque y le digo ¿cómo se tiene que llamar? ventana 1 designar punto para que la referencia esté ahí o sea cuando yo meta la voy a meter en el punto central por debajo designar objeto pues esta la referencia no solo esta esta y esta pulsante 3 objetos voy a tener la ventanita ahí suprimir y aceptar y aunque se borre esto y esto que lo voy a borrar vale 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 y ahora es insertando la ventana en su sitio vale aquí te dice que hay dos ventanas una ventana aquí y dos aquí me dice que me mueva aquí me dice que me mueva aquí un poquito más para afuera polar polar tiene que estar activo yo creo que polar está activo ahora dice que hay que crear una nueva capa que se llame ventana pues nada le doy aquí que color le ponemos a las ventanas naranjita le voy a poner por ponerle algo miren una granja brillante ahí dice que la tengo que convertir en la capa actual que no lo he hecho donde está ventana le hago doble clic y la convierto en la capa actual ahora todo lo que haga lo voy a hacer sobre la capa de las ventanas insertar bloque insertar bloque aquí tenemos ventana 1 y están activadas 3 aceptar ahí me sale la ventanita y el centro es el puntito de abajo que se le he cenado antes para insertarlo entonces cuando aparezca el punto medio aquí haga clic pongo win ahora dice factor de escala x una ventana de 4 y 12 son 1 de modo que debemos escribir 4 para el factor de escala x y 1 para el factor de escala x me lo hace 4 veces más grande por último me deja girarlo que no la tengo que girar ay que la estoy haciendo aquí abajo y aquí abajo no es cachis aquí puerta no ventana pero no tengo punto medio aquí chiquitín ah vale dice que la ponga en horizontal pero es que no tengo punto medio chiquitín ah vale ya entiendo te pones aquí en el punto medio tiras para arriba pero es que no tengo el punto medio de esto el punto medio está de arriba ah vale tonto punto medio de esta con el punto medio de esta tiro para acá un poquito y le doy ahora que pasa el factor dice que es 4 y en el y el 1 vamos a ver es que me coge aquel de arriba le voy a dar un punto de rastreo porque si no que no que ahí no la quiero chiquillo ahí ahora 4 en aquí 1 en aquí y ahora la giro ahí ahora voy a ir Paraguay es que tengo que poner aquí otros más no tengo que poner las ventanas pero tengo que poner directrices vale dice que tengo que hacer una directriz en el centro de la pared me pongo aquí y aquí para abajo esa es una directriz ya tengo que mover 2 a la izquierda y a la derecha es fácil distancia 2 2 a la derecha este poquito no que se ah vale ya está no que se Y ahora tendré que colocar las ventanas ahí, pero dice que tiene que ser de 3. Vale, insertar, ventana 1, con la base, aquí, factor de escala x3, 1, o la giro, no, no lo he cogido en el centro, insertar, una aquí y la otra aquí, ahí, 3 en x, 1 en y, y ahí. Ya tengo que insertar las ventanas, y puedo borrar las líneas que necesito, que son estas, las necesito, y esta tampoco, y esta tampoco. Y ya, insertando más ventanas, la próxima ya terminamos de insertar un montón de ventanas, que yo creo que le voy a dejar a ti, él se prendió arco. ¡Gracias! ¡Gracias!